Así es, ubicados aquí desde el Estadio Municipal de Pérez de León, último duelo ya de los Guerreros del Sur en lo que fue en casa en este torneo de verano 2016. El día de hoy incluso se contó con la entrada gratuita para todos los aficionados. Hubo una importante cantidad de aficionados que no salieron nada contentos con el rendimiento del equipo. Un Pérez de León muy relajado en todos los lapsos del partido, pues ya la presión del descenso la habían liberado el domingo anterior ante Liberia. Y pues este campeonato, este torneo, este partido se vio un Pérez de León pues un poquito relajado en este partido contra Belén, que al final le termina pasando factura. ¿Qué les parece si escuchamos parte de los protagonistas, directores técnicos, lo que dijeron en conferencia de prensa y también los futbolistas que mencionaron tanto del conjunto Belémita como del lado del Municipal de Pérez de León? Ya repetimos, derrota 1 por 0 del equipo municipal ante el equipo de Belén, que le permite a Belén mantenerse ahí peleando por ese tercer lugar con Liga Deportiva La Cuelencia. Mientras que Pérez de León pues se estanca en esta zona quinto, que podría caer incluso al sexto lugar, dependiendo de la combinación de resultados. Escuchemos los protagonistas, lo que dijeron luego de esta derrota del Municipal de Pérez de León ante Belén. Sí, sabíamos que era una cancha difícil, pero tenemos posiciones o opciones de pelear ese tercer lugar. La Juela tiene un partido difícil contra la Universidad. Como te repito, es una cancha difícil, pero este equipo está comprometido, quiere hacer bien las cosas y gracias a Dios hoy sacamos los tres puntos. Sí, claro, gracias a Dios, con la humildad del trabajo que hemos hecho salimos adelante hoy también, es un objetivo seguir ganando, no relajarse y seguir apuntando alto. Un partido trabajado, duro, que el primer tiempo fue muy parejo, con alguna situación clara para los dos equipos. Después empezamos el segundo tiempo presionando y buscando el gol, lo encontramos en una buena jugada colectiva y seguimos llegando, hasta los 25, 30 minutos que Pérez de León empezó a dominar el campo. Nosotros tratamos de neutralizarlos con algunos cambios y modificaciones del sistema que hicimos y creo que lo logramos, visto que no nos han podido notar. Pero nos parece un partido realmente muy trabajoso por el hecho del clima, por el hecho del rival y que entonces me siento muy orgulloso de mis jugadores. Creo que de pronto sí, porque desde el inicio del campeonato traíamos una presión muy fuerte, que era que nos tocaba arrancar desde atrás peleando ese descenso, algo muy complicado a lo cual no estábamos acostumbrados. El día domingo se sacó, liberamos mucha energía y yo creo que eso también conlleva a que de pronto bajáramos un poco la intensidad del juego. Sin embargo, hoy pecamos en que fallamos porque tuvimos opciones antes de que nos concretaran, de nosotros concretar y por ahí no lo hicimos y ellos en una jugada nos marcaron y eso les bastó para ganar el partido. Bueno, creo que, relajado no, no creo, creo que todos salimos siempre con la actitud de ganar, de hacer las cosas bien, pero todos los partidos son distintos y creo que hoy más que todo un error de la línea. Tenía, bueno, no hay que caer en nadie, pero lastimosamente fue un error de nosotros y nos cobraron un gol que teníamos bien trabajado en el equipo. Un partido dominado por el Pérez, un partido bien ganado por Belén, si bien tuvimos acciones y situaciones de gol bastante claras en los dos tiempos, no fue suficiente para nosotros para concretar o por lo menos para conseguir el uno por uno y considero que Belén es justo ganador por su sistema, por su entrega y por lo que hicieron dentro de la cancha. Así que yo creo que no hay mucho que evaluar el día de hoy. Sí podría decirte que nuestro equipo ya dio la cuota, se ve cansado, desgastado, mentalmente no tenemos claridad en la parte ofensiva y es el reflejo propio de lo que ha sido esta temporada para nosotros, una temporada muy difícil donde ya dejamos atrás el tema de descenso y todo lo demás y yo creo que el equipo, pues, de una forma u otra eso ha tenido un peso muy importante para nosotros. Abonado a eso, Belén ratifica por qué es el cuarto clasificado dentro de la general o puede quedar más arriba. En la información que tenemos aquí del estadio municipal, último duelo ya en casa del municipal de Pérez y León en este torneo de verano. Ahora deberán visitar Limón para cerrar el campeonato de verano 2016, del que al menos se logró el objetivo de rescatar el tema del descenso. Regreso al estudio ya para el cierre aquí en SNS News Noticias. Regreso al estudio ya para el cierre aquí en la zona de 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 la zona.